Esta intervención, permítanme desde aquí dirigirme a las y los jóvenes de nuestras ciudades. No es la corrupción, la triquiñuela, el odio, el clasismo y el racismo, o el tener más dinero lo que nos convierte en mejores personas, mejores ciudades o mejores naciones. No es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la violencia y a la degradación ambiental, a un mundo sin esperanza y sin porvenir. La paz y el desarrollo libre de carbón se construye con desarrollo científico y técnico, pero sin olvidar, sin olvidar nunca la ampliación y la garantía de los derechos sociales y humanos. No es mi educación, es el derecho a la educación de todos y de todas. No es mi salud si la puedo pagar, es la salud como un derecho humano. No es la cultura como privilegio, sino el acceso a la cultura y a la educación artística como un derecho. Y en el caso de los derechos de las mujeres, no es rompí el techo de cristal porque soy una mujer que luchó para salir adelante. Es el derecho humano de las mujeres a lograr la igualdad sustantiva. No es mi ciudad o mi planeta en aras del crecimiento económico per se. Es la ciudad, las ciudades, las naciones y el planeta de todos y de todas. Quiero saludar y felicitar la realización de esta Cumbre de las Américas, que nos reúne para seguir construyendo acuerdos. Como científica y como política, creo en los argumentos, creo en los datos, en compartir saberes, pero también creo en las herramientas que nos da la ética y la política. Responsabilidad con los pueblos que nos han mandatado, que nos han elegido. Voluntad de escucha, disposición solidaria y confianza en nuestra capacidad para construir siempre bienestar para los que menos tienen. Y felicidad para las actuales y futuras generaciones. Para todas las personas, las ciudades, las naciones, para el planeta entero. ¡Gracias!